Que ahora te reconoce, tu estornita Que veas que si te quiero si me enamore Están, porque eres tan hermosa también Si, eh, si me enamore Tan hermosa, tan linda Si quiero por ti, si me enamore Si tú me des tu precio Siento que si te quiero si me enamore Que si, eh, si me enamore Porque yo te dije que te amo por ti Me enamore Que si, eh, si me di cuenta Que si te quiero si te amo por ti Me enamore Eres un tren tan hermosa Por eso, por eso, por eso, por eso Eres un tren tan hermosa Que si, eh, si me enamore Eres un tren tan hermosa Que si, eh, si me enamore Que si, eh, si me enamore Que si, eh, si me enamore